No molesta, no molesta la moda de la rúcula. En Instagram para ser top, tenés que ponga rúcula. Las minas que te dicen, amo la rúcula. Pero es mentira, porque nadie le gusta la rúcula, porque nadie pide rúcula sola. Porque ¿cómo se piden la rúcula a las chicas? Se piden ensaladas de rúcula y parmesano, que básicamente es pasto con queso. O si no, se piden una pizza de rúcula y jamón crudo. Le ponen jamón crudo para que no se le sienta la rúcula. Es como un travesti, se pone tetas para que no se le sienta la voz. Me dicen también esas servilletas, pero no esas que secan, absorben, que están re buenas. Yo digo esas servilletas que tienen una pizzería o una heladería, ¿las tienen? Esas que se casi parece que te estás limpiando con una galleta de arroz. No me las compran, boludo, en una ferretería. O sea, y lo único que hacen es pasarte la grasa de acá, acá. Y cuando intentás sacar esa servilletera, tenés dos opciones. Opción A, intentás sacar una, salen 30. Opción B, intentás sacar una, salta a los resortes y se rompe el servilletero. O sea, para mí lo único que siguen es para anotar los puntos del truco. Y bueno, también para limitarse... Acá, bueno, bueno. No, pero yo me imagino al pobre, que se sacrificó y dio su vida para que esa servilleta pueda existir. Es como que perdió toda su dignidad. Él podría un papel de calcar, una cartulina, no sé. Pero terminó ahí. Y seguro cuando era chiquito iba a la escuela y le preguntaban quién quiere ser cuando sea es grande. Él decía, sí, ya está en papel higiénico, doble, ojo súper suave, lleve siete, pague seis. Y terminó en una pizzería en Parque Chas. Y bueno, con esa rata le quiero dar un parazo especial a esa señora de Recoleta, Graciela. Todos la tenemos. O bueno, en realidad Grace, por lo que es de Recoleta. Grace es la vieja que sale de la peluquería con una fábrica de productos de Johnson & Johnson en la cabeza. Y que de repente se ayuda al Bondi y dice... ¡Jubilada! ¡Alguien Ayacucho! Vieja sátrapa. Toda tu vida vieja de tu marido. Y ahora que le das limoyen en Recoleta, ¿no es pagar un pasaje con descuento? Estaba tomando un taxi, Grace. ¿Y qué pasaría? Si Grace queda dormida en el Bondi. Se pasa de la parada y se despierta el urbano. ¿Pero qué es esto? ¿Un zafari? ¿Cuánto falta para Mike Bullrich? Hace siempre que la chiqui siempre empieza el programa en la locutora con nosotros. La señora Mirtha Legrand. Y la vieja, muchas gracias, muchas gracias. Como si no quisiera que le aplaudan. ¡Si le encanta! Después me lo imagino en el corto hablando con el productor. Este chico, Pablito Ruiz, no te aplaudió. No lo invitan más. ¿Así? No. ¡Carajo mierda! ¡Carajo mierda! ¡Pero señora! ¡Carajo mierda! ¡Pero Mirtha! ¡Mirtha! ¿Está bien? ¡Yo soy mortal, querido! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!